Hola, mi nombre es Catalina Navarrete. Este día nos encontramos en Cabañas, entre Hilo Vasco y San José Calera. Nos encontramos realizando la actividad de concreto hidráulico. Muchos se preguntarán, ¿qué es concreto hidráulico? Es una capa de rodamiento que está compuesta por los materiales de grava, cemento, arena y agua que se mezcla en este tronco. Y luego de ser mezclado, procedemos a la colocación del concreto hidráulico. Ya colocado el concreto hidráulico, procedemos con la regla vibratoria. La regla vibratoria nos sirve para terminar de compactar el concreto hidráulico. Luego de compactar, seguimos con la actividad de llaneo, que esto nos sirve para que el concreto quede liso. Seguimos con la actividad de texturizar. Esto nos sirve para que nuestros vehículos agarren una mejor fricción en sus llantas. Ya finalizado el proceso constructivo, es así como queda el concreto hidráulico. ¡Gracias!